miren chicas les voy a enseñar un truco porque el hoyito que estoy haciendo es un hoyito doble por eso mi línea mi crucecita ha quedado un poquito abierta pero estoy haciendo esto miren aunque voy a ocupar un poquito más de hilo pero ya no se va a notar ese hoyito abierto vamos a ir cruzando como si fuéramos a empezar a formar nuestras diagonales para hacerlo de esta manera el gráfico que estoy utilizando es este miren para que ustedes lo puedan checar es este es el número 203 y quienes saben que vendo está a la venta por quien se anime sale ahora continuamos haciendo esto y aquí es donde está el truco que les voy a enseñar aunque voy a estar girando pero no les va a quedar ralito miren ahí ya se ve ralito estoy haciendo esto meto el hilo abajo y lo vuelvo a meter sobre este lado y miren ahí ya no se ve ya nada más me falta cruzarlo pero lo que voy a hacer ahorita es continuar haciendo todas las diagonales y ya me voy a regresar a cruzar igual si en una no me da que yo quede arriba y tengo que empezar abajo puedo volver a cruzar así es que esto es una manera muy práctica por ejemplo este punto se utiliza mucho cuando hacemos punto garrapata pero es una crucecita y aparte es una equis por eso es doble por eso se dice garrapata pero aquí en vez de formar el garrapata estamos haciendo esto para que quede muy bien tupidito aquí mismo lo vuelvo a hacer y como estos tres estas esta parte de aquí perdón los cinco puntos ya los había hecho pero todavía no están bien formados porque les falta esta línea voy a cruzar hasta acá abajo y nuevamente empiezo a formar mi línea de diagonales y si se ve la diferencia porque ahorita miren que en pie que termine esta van a notar cómo se ve de diferente pero la verdad este dibujo que estoy haciendo es un mantel quienes me siguen saben que estamos trabajando a marchas forzadas ahorita en este mantel nos ha tomado mucho tiempo porque es muy muy grande y se ve la diferencia de lo que les estaba comentando de la parte y repito lo mismo que es meter mi hilo acá quiero que vean la diferencia miren aquí ya crucé y aquí como se ve de ralito entonces cruzamos aquí y ya tengo nuevamente ya no se ve eso eso este un ralito que se veía entonces ahora sí aquí miren vean ya he cruzado aquí me faltan sólo estas partes por eso se ve así totalmente raro pero en la parte de atrás les va a quedar muy bien miren se las voy a mostrar para que no piensen que les va a quedar feo estoy haciéndola que es de lado y no me queda para nada ningún punto diferente todos van a la misma dirección aquí es donde estamos trabajando y no se nota así es que ustedes tengan toda esa confianza de poder realizarlo sale les voy a mostrar más adelante mi mantel el que estoy realizando ahorita vamos en esta parte es una esquina ya nada más me falta una para concluir y les muestro todo completo